La mujer en el espejo Prueba nada más, la más bella tú serás Entre la belleza y el odio hay Solo un paso, nada más Quieres ser esa mujer La mujer en el espejo Quieres ser esa mujer Ser la mujer en el espejo Que ganas tienes de vengar Y yo de sangre, fuego Es lo que quiero Vida, muerte Doy cuando quiero Quieres ser esa mujer La mujer en el espejo Quieres ser esa mujer Ser la mujer en el espejo Aló, Sebastián Doña Patricia, ¿cómo le va? No, no señora, todavía no ha llegado Estoy tan preocupada No sé si debo llamar a la policía Gladys, cálmese Él le dijo que se iba a trabajar, ¿sí o no? ¿No se le ocurre para dónde se pudo ir? Doña Patricia, él me dijo que el chulo, el gamín ese Lo llevaba siempre a trabajar en los semáforos limpiando carros Pero ya fui a buscarlo y no lo encuentro No sé si se fue más lejos No sé si se encontró con él La verdad no sé, estoy tan preocupada Ay, no, no, Gladys, no me llore Mire, con llorar no saca nada ¿Por qué no se queda tranquila? Ya yo salgo para allá Hasta estas horas trabajando Veo que te lo tomaste en serio Muy en serio Mañana hay juntas a las nueve Espero contar con su asistencia No lo dudes Seré la primera en llegar Para verte caer Pues qué sorpresa tan grande se va a llevar usted ¿Sigue? No, gracias Prefiero las escaleras Ay, es él, Dios mío Pero me va a oír Me va Yo, mamita ¿Y usted qué hace aquí? Yo le dije que no volviera nunca más Yo no la vengo a ver a usted Yo quiero ver a los chinos Ellos no quieren volver a verlo Yo, campeón ¿Y los otros dónde están? Johnny Leslie, Sebas Vengan No, papi Yo, chino ¡Sebas! ¿Usted por qué no va? ¡Sebas! ¡Sebas! ¿Y el chino dónde está? ¿Sabe qué, chino? Usted me tramó para trabajar Cuando quiera Pásese por el parche Que hay entre los dos Le hacemos por los laditos Listo, gracias Ok Oiga, ¿de seguro No quiere que lo acompañe a la casa? No, seguro ¿Para que si Gleis Me da con usted ¿Me mata? Qué va Que lo va a andar matando Oiga, chinazo Entonces hagamos una cosa Dele saludos al chulo Y de paso, ¿sabe qué? Dígale que si me va a pagar A los tres churupitos Que me está debiendo ¿Sabe qué? Nos hablamos Listo, yo le digo Ok ¿Que se perdió? ¿Cómo así que se perdió? ¿Usted me quiere meter Los dedos a la boca O qué? La conozco a usted Gladio Usted lo llevó al bienestar ¿Cierto? ¡Eso fue lo que hizo! ¿Cierto! ¿Cierto? Que no Él salió a buscar plata Usted no quiere tomar Responsabilidades con sus hijos Yo todo el día aquí Pensando qué hacer Y usted jartando, ¿no? ¡Camellando, mamita! Porque aquel que aparte El lomo soy yo Se aparte, joder No me hace nada más ¿Y ese tufo que usted tiene ¿Qué? ¿No me prometió Que no iba a volver a tomar ¿O qué? ¡Yo abro! ¡Seban! Hola, patrona ¿Y quién la trae por acá? ¿Dónde está Sebastián? Ah, por aquí cerquita Es que lo mandamos a la tienda Hacer un mandado No demora ¿Por qué no pasa Y se toma un tintico? Oh, chino ¿Por qué se demoró tanto? Ya la clase Estaba haciendo mala sangre Mire que mandó llamada A la vieja del bienestar Y todo No lo vuelva a hacer ¿O yo? Yo no me quiero Hablar con usted Yo no me quiero Meter más con usted No me quiero Yo he dicho muchas veces que ese niño no tiene que salir ni a la esquina Sí, ya lo sé, doña Patricia ¿Pero qué vamos a hacer con la plata? ¿Usted sabe que Alex se queda con todo? Pues ese no es mi problema, regreso con él Aló Sí, Camilo, ya voy para allá Doña Patricia Ya ves, ya lo dije, ni a la esquina Por favor, doña Patricia, arrégleme ese problema, usted sabe lo que va a pasar ¿Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más? Una y nada más Quiere ser esa mujer La mujer en el espejo Prueba nada más La más bella tú serás Entre la belleza y el odio hay Solo un paso, nada más Quiere ser esa mujer La mujer en el espejo Quiere ser esa mujer Ser la mujer en el espejo Qué ganas tienes de vengar Y yo de sangre Juego Es lo que quiero Vida Muerte Eso fue lo que me dijo Mariana Qué mujer tan amargada Si no ve a todo el mundo infeliz a su alrededor, ella no está tranquila Sí, pero ¿De dónde habrá sacado eso? Ay, Camilo, de ninguna parte Con esa mente tan retorcida que tiene ¿Qué trabajo le va a costar inventar? Pero ya no quiero seguir hablando de Mariana, ¿bueno? ¿Aló? ¿Y entonces De qué quieres que hablemos? ¿Y es que tenemos que hablar? No No contestes ¿Y qué tal que sea Victoria? Claudio sigue muy mal ¿Aló? Alejandro, ¿qué hubo? No, aquí con Victoria Alejandro, mira, esa es una decisión tomada ¿Sabes que no me importa lo que tú pienses? Pues sí ¿Cómo te parece que sí, Camilo, me va a apoyar? ¿Sabes por qué? Porque Camilo cree en mí Cosa que tú nunca has podido hacer Por fin Pati, no veas eso, por favor Sí, sí Sí, yo, yo me quiero quedar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Camilo, porque yo quiero que vayamos despacio Y estoy feliz Pero más tarde voy a querer estar sola Y yo voy a querer estar contigo Mañana tenemos una reunión muy importante Y yo tengo que descansar, ¿bueno? Pati, la ciudad es muy peligrosa Algo no puede pasar Iba a ser culpa tuya Sin ir a salir así No me chantaje de vivir Te veo, Mañana Chao 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 La ciudad es muy peligrosa 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 Buenos días, Toña Má. ¿Aló? ¿Sí, con ella? ¿Con quién? ¿Cómo? Mire, señor Oño, estoy para chistes. Ojalá fuera un chiste. Tenemos en nuestro poder a Camilo Linares. Exigimos 500 millones. Tienen 48 horas. ¿Qué? 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 Vamos a ir a la casa, por favor. Exigió. Ya va a empezar a pelear con don Camilo. Fresca, que según usted ya ni siquiera viene hoy. Ay, Nubia, no diga palabras ociosas. ¿Nada? No, señora. ¿Será que se quedó dormido? ¿Quién sabe, señora? Aló, Camilo. Eh, soy Patricia. Espero que ya estés en Pacific. Si oyes este mensaje, llámame apenas lo oigas. Chao. ¿Y usted no lo vio salir? No, señora. Yo acabo de llegar. ¿Usted le puede decir, por favor, que llame a Patricia? Si lo llega a ver. Bueno, señora. Gracias. Bueno. Miren, Nacho. No sea niño, ¿sí? Ya, ya, ya deje de ser infantil. Tenemos una junta muy importante en Pacific. Está bien. Si no me quiere hablar, pues no me hable. Nacho, así usted lo quiera, tiene que ir porque usted representa a unos socios y no los puede dejar mal. En serio. Y la junta es ya, es a las nueve. Bueno, mire. Si no se ha muerto de hambre o de claustrofobia, allá lo espero. Usted verá. Carolina, llame a la casa de los papás. ¿De pronto saben algo? Sí, señora. ¿Llamar qué? Pero tampoco. Ay, sería verdad. ¿Qué? Nada, nada. Carolina, por favor, insista. Sí, señora. ¿Qué llamada? Me dijeron que lo secuestraron. Pero tiene que ser una broma. ¿Por qué me iban a llamar a mí? Porque los papás no tienen dinero y alguien tiene que pagar. Sí, pero ¿por qué yo? Porque eres su jefa inmediata en Film Factory y eres socia de Pacific. De pronto es un aviso para la compañía. Sí, pero ¿por qué no llamaron a Victoria, a Patricia o a Alejandro? ¿Por qué a mí? Porque te vieron cara de boba. Si aprovecharas mejor nuestro pacto, a nadie se le ocurriría meterse contigo nunca más. Carolina. ¿Camilo no ha llegado? No, y doña Mariana también lo está buscando como loca. ¿Y Mariana para qué? No, no sé. ¿Sabe dónde lo puede llamar? Mire, Marta... Doña Pati, he llamado a todas partes y no lo encuentro. Imposible que no vaya a llegar para la reunión. No, eso hoy no dijo doña Mariana. No, Camilo no me haría eso. Debe estar por llegar. Vamos, vamos, vamos. Johnny, si no llego a recogerlos, espera a sus hermanos y se me van los tres, ¿está bien? Sí, señora. Bueno. Ella no estorbe. ¿Esto por qué le pegó la niña? ¡Ay, es hermanona! Porque si alguien no me ha dado miedo. Freddy, venga acá. ¡Venga acá! ¿Usted no va a venir? No, tengo que ir a buscar trabajo, Sebastián. Pero ya saben dónde es el paradero del bus. Se llama Garcés Navas. Ese los deja en la esquina de la casa de la abuelita, ¿bueno? ¿Tenemos que estar mucho más tiempo en la casa de la abuelita? Sí, Sebastián, mucho más tiempo. Y usted no debe decir nada. Si ellos no se quejan, mucho menos usted. Se portan bien. Adiós. Sebastián, ¿qué pasa si yo lo monto en otro bus? ¿No ha llegado nadie? ¿Y yo tengo cara como de qué? Me refiero a socios. ¿No ha llegado ningún socio? Alejandro, peleemos en privado, ¿sí? Ya estoy lo suficientemente nerviosa. No, es que yo no estoy peleando. Patricia, el hecho de que yo no respalde tu nombre para la presidencia no quiere decir que estemos peleando, ¿o sí? Yo no necesito tu respaldo. Con el de Camelo tengo más que suficiente. Ah, ¿Camelo te va a apoyar? ¿Cómo te parece? Ah, muy bueno. Muy bueno. Ay, pero qué lástima, no se va a poder. Ignacio tiene la representación del 8% de los socios. Él no puede venir. Lástica. Alejandro. ¿Eh? El hecho de que yo vaya a ser tu jefe no significa que estemos peleando. ¿Ya están en la sala de juntas? Falta don Ignacio y don Camilo que no lo encuentro. No lo puedo creer. ¿Así que sea? ¿Don Camilo? ¿El papá? No, don Camilo y a Victoria no se encuentran. ¿Alguien como quien? Aló, don Camilo. Habla Marina Ferrerín. ¿Qué le puedo ayudar? Lo siento mucho, don Camilo. Voy a ver qué puedo hacer. De todas formas, nos estamos comunicando. Que esté bien. ¿Me pasó algo? En ninguna parte dice que la presidencia de la junta no se pueda delegar. No, claro que se puede delegar. Depende a quién se le elege. ¿Tú querías la presidencia, cierto? ¿Yo? No. Ni la quiero, ni tengo tiempo para eso, Patricia. O será más bien que tienes miedo de que te pase lo mismo que te pasó cuando llegó Anita Soler. Sí, ¿y qué me pasó cuando llegó Anita Soler? Que te quitó el puesto por el cual habías peleado toda la vida. Eso. Patricia, me muero de la pena, pero a mí no... Mira, Alejandro, aquí no estamos en la casa. Aquí estamos en el pacífico, así que no empie... Pobre Mariana. Si no le echamos una mano, la van a acabar. ¿Y por eso secuestró a Camilo? Yo no secuestré a Camilo. Lo único que hice fue a Pizarra. ¿Para qué? Para ayudar. La banda que lo tiene es muy profesional. Le toman su tiempo antes de avisar. No entiendo. ¿Eso de qué le sirve a Mariana? Es la oportunidad para que entienda, para que sirva el pacto. Ella me vendió el alma a cambio de nada. No la ha sabido usar. Sigo sin entender. La única que tiene que entender es Mariana. Pero, como ahora no cree en mí, a alguien le tiene que creer. Miren, esta reunión no tiene ningún sentido. ¿Ya? Ignacio no puede venir, entonces no hay coro. Pero Camilo sí puede venir. Entonces lo vamos a esperar. Bueno, esperé. Camilo no va a llegar. Camilo sí va a llegar. Tengo que darles una muy mala noticia. ¿Qué? A Camilo... A Camilo lo acaban de secuestrar. Y papá lo confirmó. ¿Cómo? Siga. Buenos días, ¿cómo está? Siga. Gracias. No, señora, no hay más vacantes. Ay, señor. No, no, no. Pero, señor, estamos aquí desde las cuatro de la mañana. Por favor, no cierren la puerta, no sea grosero. Colmo. ¿Qué pasó, mami? Que no hay vacantes. ¿Eso qué significa? Que tampoco conseguí trabajo aquí. ¿O sea que vamos a volver con mi papá? No, mi amor, no vamos a volver. Está bien. Ella lo único que está haciendo es que... Patricia, por favor, cálmate, porque... Camilo, ya, por favor. No podemos hablar todos al tiempo. Camilo, está bien. Si lo que usted quiere es sabotear esta reunión, Mariana. Yo no quiero sabotear nada, Patricia. A Camilo lo secuestraron, ¿no entiendes? La que no entiende es usted. Camilo está bien. Camilo estuvo conmigo anoche. ¿Hasta qué hora? Usted dijo algo, estaba amenazada. Amenazada, ay, Mariana, por Dios. ¿A Camilo quién...? ¿A no hacer qué? ¿Qué queda? ¿No sé qué qué? ¿Ella es tan capaz de haberle hecho algo para que él no apoyara mi nombre para la presidencia? Mariana, si usted le hizo algo a Camilo, yo le juro... ¡Patricia! Yo no le hice nada a Camilo. Alejandro, llama a la policía. Esta mujer es un monstruo. Gracias. Pero te equivocas. Yo no le hice nada a Camilo, Patricia. ¿Ah, no? Entonces, ¿quién lo secuestró? ¿Quién lo iba a querer secuestrar? Ya, 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 Patricia. Te estás comportando igual a tu tita. ¿Será que los tres podemos conversar civilizadamente? ¿Sí? ¿Mientras Mariana civilizadamente lo tiene secuestrado? Bueno, creo que esta conversación no va para ninguna parte. Permiso. Mira, claro que fue ella. ¿Es porque no llamas a la policía? De pronto les das alguna pista que les sirva y la encuentran. Ven, Patricia. Vamos. De pronto, Patricia, está más loca que Victoria. Ahora me acusa a mí del secuestro de Camilo. De repente cree que hiciste un pacto con el diablo. Los que hacen pacto con el diablo disfrutan y aprovechan de su poder. Yo sería incapaz de hacerle daño a Camilo. No me cabe la menor duda. Tú estarías tranquilamente sentada mientras Patricia y él se quedan con pacífica. Trata de convencerla. ¿Convencerlo? Tú hiciste el pacto. Podrías obligarlo. ¿Qué tú? ¿Qué le hiciste a Camilo? Yo estuve contigo todo el día. Carolina. Una agua aromática para la señora, por favor. Sí, señor. ¿Ya averigó qué fue lo que pasó? No tengo ni idea, pero debió ser algo tenaz. Está atacada. Patricia. Tienes que calmarte. ¿Por qué no vas a tu casa? Te tranquilizas. Mira, si pasa algo yo te aviso. No, yo... Yo tengo que averiguar algo y llamar a los papás, ¿cierto? No creo. Nos puedes preocupar. Ellos no deben saber nada nuevo, Patricia. Leandro, alguien tiene que saber. Además, nos toca, no sé, organizar lo del rescate, ponernos de acuerdo, conseguir la plata. ¿Quién sabe cuánto van a pedir? No, Patricia. Eso le corresponde a los papás. Es que los papás no tienen plata. Tú tampoco. Sí, pero Pacific, sí. Tenemos que hacer algo, ¿lo tenemos que ayudar o no? Bueno, bueno, bueno. Para que te tranquilices, te prometo que voy a ver qué podemos hacer, ¿sí? Te prometo que vamos a ayudar a tu noviecito, no te preocupes. Ay, Alejandro, no seas cínico, por Dios, no seas cínico. No es porque sea mi noviecito o no. Es porque, Alejandro, yo me preocupo por Camilo como me constiparía. Es una persona que pasa la noche contigo y que no es Victoria, como me dijiste ayer. Alejandro, yo no pasé la noche con Camilo. ¿No entiendes que él ya fue y por eso fue que lo secuestraron? Ay, Patricia, ¿qué falta de detalle? La próxima vez, por favor, invítalo a dormir. Es peligrosísimo andar en la madrugada por ahí solo. ¿Qué? Cuente, ¿qué pasó? Secuestraron a don Camilo. Si Dios, yo le dije, es que ese señor es... Carolina, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Carolina, la necesito. Sí, señora. Para nada, señora agente. Estoy esperando que los chinos salgan del colegio. Es que los vine a recoger. Pero usted sabe que aquí está prohibido parquear, ¿no? Uy, qué pena, mi agente. Yo no sabía, excúseme. De verdad, ya le muevo el carro. Oiga, pero vea, los chinos ya están saliendo. ¿Por qué no me van a esperar, sí? Pero que sea prontico, por favor. Por favor, claro. Aló. Nacho. Soy yo otra vez, Alejandro. Oiga, si verá que secuestraron a Camilo, hombre. Y, fresco, no, 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 no tiene que contestar ya, no me importa. Tranquilo. Pero si le llega a interesar algo de lo que está pasando acá, llame, ¿no? Adiós. Adiós. No, yo no sé. Nubia. Nubia, ¿con quién está hablando? Ay, doña Mariana, no se vaya a enojar. Es que estaba hablando con don Ignacio. ¿Aló, Ignacio? Era él, se lo juro. De pronto fue que se le cortó. Está bien. Fue mi culpa. Si yo no le hubiera dicho que se fuera, no lo hubieran secuestrado, Victoria. Si tú no le hubieras dicho que se fuera, lo habrían secuestrado al día siguiente, Patricia. No, fue mi culpa, Victoria, porque él se quería quedar como si tuviera un presentimiento y yo lo dejé solo. Ay, Patricia, deja de decir bobadas que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Fíjate, fíjate mi caso. Todo lo que he hecho por deshacerme de Claudio y nada. Pues seguramente es porque no le ha llegado la hora. No compares, Victoria. Camilo nunca le ha hecho mal a nadie. Ah, entonces los bobos no tienen por qué morir. Mira, ni es bobo ni se va a morir y no entiendo cómo no te afecta. Sí, sí me afecta, Patricia. Esa noticia me afecta de una manera muy favorable. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No te imaginas la cara que va a poner el fiscal cuando se entere de tus sospechas? ¿Cuáles sospechas? Fue de que Mariana secuestró a Camilo. Victoria, yo se lo dije porque estaba nerviosa, porque estaba alterada, pero ya yo hablé con el papá de Camilo y Mariana no tiene nada que ver en esto. ¿Estás segura? Porque a mí esa me parece una versión muy creíble. A mí no me parece tan increíble esa versión. Es ridículo. Ahora resulta que soy culpable de todos los crímenes que pasan en esta ciudad. Cría fama y échate a dormir. Yo lo único que he hecho es defenderme en Pacific. ¿Y qué fue lo que le hiciste a Camilo? ¿Por qué te estás defendiendo de él? Alejandro, ¿de verdad tú crees que le hice algo? Adiós, profe. Adiós, profe. Uy, Johnny, ahí está su papá. ¿Yo, papi, qué más? Yo, Chino. Casi que no salen, ¿no? ¿Usted qué hace acá? ¿Se arregló mi mamá? Claro, hermano. Vámonos para la casa. Camine. Bueno, le digo que nos teníamos que ir a la casa de la abuelita. Ay, Sebastián. Eso era si no nos recogían, pero nos recogieron. ¿En verdad? Claro, Chino, fresco. Suba al carro, camine que ya todo arregló. Vájale. Ojo al pisar, ¿no? Sí, no. No me hagas caso, estoy molestando. Pues dé a eso para después. No es el momento. Yo sí estoy preocupada por Camilo y tenemos que hacer algo, Alejandro. No, yo también estoy preocupado por Camilo. Y no te preocupes, todo esto generalmente termina saliendo bien. La verdad. Es increíble, ¿no? Si no hubieran secuestrado a Camilo, en este momento Patricia sería la presidenta de Pacifica. Hazme el favor. Alejandro, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que hacer algo. ¿Qué? Llamar a la policía. No, 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 no. Mejor que esa decisión la tomen los papás. De verdad, Pacific no soporta otro escándalo. ¿Qué tal que se acompañen los únicos clientes que tenemos? ¿No? Eso no me parece el colmo. Puedo creer que no te importe la vida de Camilo. No, sí me importa, Mariana. Pero es que no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos? No será que estás así porque él volvió con tu mujer. Nacho. Nacho. Oigan, menos mal volvió, hermano. Nos está haciendo mucha falta tener las manos encima. ¿Qué pasó con Camilo? Los trabajadores vuelvan a llamar. Eso es lo único que podemos hacer. Ajá. Eso estábamos diciendo. Y avisarle a la policía. Pero eso sí que lo manejen los papás. No tienen plata. ¿Saben que yo no entiendo este secuestro de verdad? Hombre, hoy en día secuestran hasta por 50 mil pesos. Eso no tiene nada de raro. ¿Perdón? Bueno, eso es lo que yo opino. Ustedes verán qué hacen. Me voy. No, Nacho. Por favor, ¿podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar con usted. Sí, sí, tenemos que hablar. ¿Nos deja solos, por favor? Victoria, que no quiero hablar con él. Señor fiscal, es que mi sobrina necesita hablar con usted. ¿Puede venir? Sí, vamos a estarlo esperando. Claro. No voy a hablar con él. No me lo voy a hacer. Sí, sí, ella va a estar pendiente. Muchísimas gracias. Adiós. Victoria, tú no entiendes el significado de la palabra no. No. Yo no voy a hablar con ningún fiscal. Y mucho menos le voy a decir que Mariana Ferrer lo secuestró. Porque es capaz de acusarme por difamación. Y quién sabe cuántas cosas se puede inventar. Igual algo se inventará, Patricia. Porque quiere jugar limpio. Con Mariana no se puede. ¿Y tú por qué insistes en darme una lección que yo no quiero aprender? Yo no voy a seguir tus pasos, Victoria. No quiero ser como tú. No soy yo quien te quiere dar la lección, Patricia. Es la vida. Escucha, el que pega primero, pega dos veces. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, mami? ¿Será que se perdieron? Ay, lady, ¿qué se perdieron? Cállese. No me preocupe más de lo que estoy. Ay, Dios mío. Ya era hora que estuvieran aquí. Llamemos al colegio. ¿Y al colegio para qué? Allá no saben nada. Más bien caminen. Ay, qué suerte la mía. Ni siquiera tengo tiempo para buscar trabajo. Pero donde se hayan quedado jugando en el colegio me va hoy, Johnny. Me van a huir. Uy, sé cómo. Bueno, ¿y qué, no me va a escuchar? Lo estoy oyendo. Siga. Tenás lo de Camillo, ¿no? Tenás. Sí. ¿Supo lo de Victoria? Pues leyó los papelitos que le mandaba. Patricia habló con el abogado. Parece que por fin se dieron cuenta que está loca. Ojalá Patricia le vaya mejor que a ustedes. Pues le queda más fácil, ¿no? Es que estaba loca de remate, hombre. ¿Se acuerda cómo estaba en la clínica? Pues sigue igualita. Tenás. Sí. Pues la junta de esta mañana era para discutir precisamente lo de la presidencia. Es que Victoria ya aceptó su estado y... Y pues como que no vuelve. Ajá. 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 Ajá, ¿qué? ¿Eh? ¿No va a decir nada más? Ajá. ¿Qué quiere que diga? Pues va a seguir en esa misma actitud toda la vida, ¿o qué? ¿Cuál actitud, Alejandro? Yo estoy perfectamente bien. Hasta perfectamente mamón. ¿Qué pena? Si no me quiere ver mamón, pues me voy. Bueno, ya, ya, Nacho, ya. Venga. Pégueme, a ver. Pégueme. Si eso va a solucionar todo, pégueme. Pégueme. ¿Y yo para qué le voy a pegar a usted? ¿Y qué? ¿Hoy también le va a pegar a mi mamá? ¿Y yo por qué le voy a pegar a su mamá, acaso? Porque como a toda hora le anda pegando. Ay, tampoco voy a ser exagerado, solamente cuando estoy borracho. Pero como no voy a volver a tomar. ¿De verdad? Pachucho. Pero me tienen que ayudar a convencerla de que vuelva porque esa mujer está muy berraca. Sí, sí. Pero con esos golpes, ¿quién no...? Ay, no ayude tanto, Sebas. Bueno, ¿qué? ¿Me van a ayudar a convencerla, sí o no? Para mí mejor. Mi abuela es muy canzona. ¿Nos toca la banana en las manos todo el tiempo? Ah, por eso. En cambio aquí en la casa de puente hay las manos cochinas, chinos. ¿Sí o no? Bueno, ¿y usted qué? ¿Hable? ¿Cree que? ¿Qué? 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 Mariana, es mala educación escuchar detrás de las puertas. ¿Y si no oigo nada también? Dime lo que quieres saber y yo te lo cuento. Nada. Ignacio y Alejandro se van a reconciliar. Yo no estaría tan seguro. Yo sé. A mí no está mal, se ve más. Y con lo de Camilo no creo que se pongan a pelear. Ay, no creo. No hay mal que por bien no venga. Y lo de Camilo yo creo que nos conviene. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ha llegado tu momento. O utilizas el pacto o te hundes. Voy a darte una oportunidad. No tienes ni un amigo. Estás más sola que Ana Soler. Tu hijo está... Creíste que lo iba a decir. No está con quien debería estar. Pacífica a punto de caer en manos de Victoria y para siempre. Todos, hasta el fiscal, desconfían de ti. Y si no haces algo, por más pacto que tengas, te van a ganar. De ti depende debilitarte con Alejandro más tarde o empezar ahora tu pelea final. ¿Cuál es su piedra? A ver, ¿yo qué hice? Usted nada. ¿Por qué? Mire, Nacho, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de esto, ¿ya? Entonces, por favor, cambia de actitud y ayúdeme. ¿Qué actitud quiere? ¿Quiere que lo hablemos como un chiste para que le sea más fácil? Ah, es eso. Es eso. Es porque pensé que era un chiste. Bueno, dígame... Dígame... ¿Qué quería que pensara, ah? Que me diga la verdad. Si bien hasta acá fue porque ustedes me llamaron. Sí, yo sé, pero fue un comentario suelto que hice. No sé si lo que le voy a decir sea cierto. ¿Qué es que...? Secuestraron a Camilo Linares, un... Un socio de Pacific. Siga. Nada más. ¿Eso qué tiene que ver con el caso del señor Soto? Pues, la verdad, nada, pero... En un momento dado pensé que de pronto Mariana había tenido algo que ver. ¿Por qué? ¿Usted tiene pruebas? No, no tengo pruebas, era solo una sospecha. Por eso no sabía si decírselo, no sabía qué hacer. No, 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 no ¡Gracias!